De ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama cama, cama, cama baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto pa' enterrártelo cuando quieras mamita